¡Oh, en mí te amo a ti! ¿Estamos listos? Muchachos, como siempre nos preparan algo espectacular. Así, baila mitad y mitad. Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí en la esperanza ¡Eh, Pochito! ¡Tiquitito! ¡Eh! Ven para acá. ¡No puedo resgirar porque no hay nadie en tu lugar! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siento la vida tan maravillosa llena de sueños y de bellas cosas Ponme la punta Ponme la hora Que no me atrevo imaginar Cómo podemos acabar Desde mi labio Amame 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 Amare